Hola, muy buenas tardes. Una vez más estamos aquí en directo retransmitiendo una conferencia magistral sobre una defensa, en este caso la variante Rosolimo. Bueno, doy en primer lugar la bienvenida a todos los integrantes de la gran familia de la Federación Catalana de SCACS que es la audiencia a la cual está dirigida esta conferencia. Va a tratar pues sobre la variante Rosolimo. Y ya la tengo puesta en el tablero. Las blancas comienzan con la apertura de peón de rey. Las negras hacen una siciliana. Las blancas juegan caballo F3 de forma normal. Las negras hacen caballo C6 y las blancas juegan alfil B5. Bien, lo primero que debe quedar claro es por qué la Rosolimo, qué objetivo tiene, con qué propósito pues se plantea si es con el fin de llegar a algo determinado o evitar algo concreto. Esas preguntas siempre debemos hacerlas antes de comenzar a estudiar cualquier variante. Es muy importante realmente tener clara la motivación, tener claro qué ocurre detrás de cada apertura antes de comenzar a navegar en cientos o miles de partidas que podemos tener almacenadas en nuestro ordenador. Siempre respetar la metodología porque si hacemos un estudio muy correcto con las herramientas y la técnica apropiadas nos va a servir mucho más. Bueno, alfil B5 es una variante que muchos grandes maestros, muchos adrecistas hacen porque les gusta pero otros muchos hacen por evitar variantes que no les interesa enfrentar por diversas razones. Por ejemplo, la más popular de ellas, la más que se ve más en la práctica es para evitar la inmensa teoría que surge después de determinados planteamientos. Por ejemplo, si en lugar de alfil B5 las blancas hubieran jugado D4 con total normalidad pues las negras podían cambiar peones y plantear entre otras muchas variantes podían plantear el dragón acelerado, podían plantear la pelicán que es una apertura pues realmente extremadamente popular. Vamos a verla aquí en el tablero. Las blancas juegan D4, las negras cambiarían y hacen E5. Bueno, jugar para enfrentar a la pelicán con blancas hay que tener muchísimos, pero muchísimos conocimientos. Hay que estar bien preparado porque la teoría llega en ocasiones a la jugada 30 y si el rival nos sobrepasa ampliamente en esta fase teórica pues podemos correr un gran peligro. Lo mismo ocurre si la negra juega aquí G6, es la variante del dragón, variante del dragón en esta, permiten el sistema maroxio, permiten caballo C3 y es una situación pues realmente, bueno, que requiere mucha energía, requiere mucho esfuerzo y por tanto pues una forma sana de enfrentar todas estas variantes, de quitárselas uno de encima es jugarla a Rosolimo con alfil B5. Bueno, dicho esto también debo añadir de que hay muchas personas, muchos adresistas, sean aficionados, sean grandes maestros, que hacen alfil B5 simplemente porque les gusta. Sí, porque en comparación a las líneas con D4, pues la variante con alfil B5 les es, pues, bueno, más predilecta, ¿no?, una variante que simplemente les gusta más y uno en el ajedrez tiene sus gustos y sea por una razón o por otra, sea porque nos gusta o porque nuestro objetivo sea evitar otras variantes muy teóricas, pues alfil B5 es una opción muy importante, es una variante realmente que muchos adresistas de elevadísima categoría, como por ejemplo Garry Kasparov, pues, utilizan la Rosolimo. Kasparov, bueno, como ya sabemos, ya está retirado de los torneos oficiales, pero en su tiempo jugaba muchísimo la variante Rosolimo. Bien, ¿qué pueden hacer las negras contra la Rosolimo? Esa es la primera pregunta que debemos respondernos. Bueno, la gama de posibilidades es muy amplia. Antiguamente, las negras jugaban casi siempre G6. Bien, aquí G6 era la jugada casi única en la posición, así hay muchas, pero bueno, casi todo el mundo hacía G6. Y era una jugada completamente natural. En los tiempos modernos, E6 ha reemplazado a G6 como la alternativa más popular. Y debo decir de que sí hay teoría desarrollada en torno al Rosolimo, pero no una teoría tan, digamos, brutal como la que existe en torno a la pelicánula dragón. En estas dos variantes, como son muy incisivas, la defensa dragón, como todos conocemos, lleva unos tempranos enroque largos, ataques por flancos opuestos. Entonces, una novedad teórica puede ser decisiva. En la pelicán, pues también, en muchas variantes también, porque hay peones doblados, peones que avanzan en la apertura. Hay que tomar unas decisiones que realmente a veces son dramáticas. En la jugada 8, 10, 12. Entonces, pues, la teoría en esas aperturas, pues, es mucho más importante que en la Rosolimo. Aquí también hay teoría, pero uno puede guiarse, pues, un poco más por la intuición. Se hacen jugadas que corresponden a determinada lógica dentro de la agresa. Hay otras jugadas, aparte de G6 y E6, como por ejemplo D6, que también se hace. De cierta manera puede tramponer a la variante D6. Alguien que quiera hacer una Naidur, le den un hack en B5 y se tape de caballo. Esto también es perfectamente jugable. Bien, esas son las variantes principales. Hay otras líneas como A6 o Dama C7 o Dama B6, pero que realmente son secundarias y no son recomendables. A fecha de hoy, pues, la más popular E6 y G6, pues, también es una de las variantes de toda la vida, que también veremos, pues, una partida en esta conferencia. Bien, también debo decir que, bueno, el alfil, no hay una determinada similitud aquí con la apertura española, porque en la apertura española el alfil ataca a un caballo en C6 que a su vez defiende a un peón que está en E5. Aquí no existe ese peón en E5. Y, por tanto, el alfil no quiere, no pretende ganar un peón cuando juega B5. Bien, es una jugada que, digamos, que es más posicional. El objetivo aquí es evitar, en primer lugar, la variante está basada en evitar el avance D4, que lleva líneas generalmente muy abiertas. Y aquí en la rosolismo, por lo general, las aperturas, las posiciones de medio juego son más cerradas. Bien, a veces son semiabiertas, cerradas. En muy pocos casos realmente se abre la posición, aunque hay que estar alerta, porque también se puede abrir la posición, como veremos en algunos ejemplos que tengo preparados para vosotros. Bueno, voy a comenzar por una partida mía, una partida que jugué yo en el año 1992. Con esta partida también quiero recordar a la figura de un maestro internacional cubano muy querido, Adelky Ramón, que en un momento importante de su carrera falleció cuando su avión se estrelló en una montaña, en Santo Domingo, cuando regresaba después de estar allí impartiendo clases a la selección nacional de ese país, de la República Dominicana. Pues esta partida la jugué yo frente a Adelky Ramón, y era la última ronda de uno de los torneos en La Habana, y con ella logré, bueno, el primer lugar en este torneo. Me trae, pues, grata memoria en cuanto a la partida, y bueno, el toque este, también desagradable de saber que la jugué contra Adelky Ramón, que era mi amigo, y que, bueno, pues falleció cuando era muy joven. Bueno, E6 juegan las negras, y las blancas en roca. En esta partida yo en roque, hay muchas otras posibilidades, como cambiar directamente el alfil por el caballo en C6, o jugar C3. Todas ellas son posibles. Si las blancas jugaran en lugar de en roque, voy a retroceder aquí alfil por C6, quisieran, tienen en mente llegar a una posición cerrada desde el mismo comienzo. Bien, si por el contrario, lo que juegan es C3, pues entonces, su objetivo es tratar de abrir un poco más la posición. Bien, con en roque, pues las blancas, bueno, pretenden quizás buscar lo mejor de ambos mundos. Es decir, jugar cerrado, si la posición lo demanda, jugar abierto, si fuera posible. Bien, las negras juegan caballo G a E7, una jugada que también es lógica, porque protege aquí a su caballo en C6, y el objetivo que tiene, sobre todo esta jugada, es tratar de mantener intacta la estructura de peón. En ese caso, pues, las blancas juegan C3, quieren obtener el centro de peones con D4. Muy importante tener en cuenta que en la siciliana, normalmente uno no puede adquirir ese centro de peones, porque cuando uno juega D4, la negra hace C por D4, y hay que recapturar de caballo. Aquí, sin embargo, después de hacer C3, pues, no se puede realmente hacer, pues, ningún, bueno, se quiere hacer precisamente el D4, pero las negras cambiar, y bueno, ahí todo, todo quedaría perfecto para las blancas con D4. Bien, las negras juegan A6, se cambia el fil por, por caballo, y ahora, sin embargo, las negras optaron por dar un toque de originalidad. Después de hacer caballo E7, pues, mire, jugaron B por C6. Y esta estrategia, bueno, demostró no ser la más eficiente. Creyeron las negras que, después de C3, pues, ya se, la posición iba a ser un poco abierta, no iba a ser tan cerrada. En lugar de C3, las blancas pudieron jugar también B3, que era otra posibilidad. Bien, bueno, un poco menos constructiva, porque B3 pretende sacar el alfil por B2, es normal jugar así, se puede jugar así. C3 es más popular, porque se acerca más al centro. En general, jugar un peón a C3, es mejor que jugar un peón a B3, en casi todas las aperturas. Bien, se trata de crear, dominar el centro, con la jugada de D4, y, bueno, el dominio del centro, es el objetivo primordial, en casi todas las aperturas. Bien, después de BxC6, las blancas juegan D4, y las negras ahora, llevan su caballo a G6. Pudo parecer, de que las negras con caballo G7, querían evitar doblar sus peones, pero no, lo que han hecho es, pues otra cosa bien diferente, llevar el caballo a flanco rey, y pretenden, pues, de alguna manera, valorar, que sus dos alfiles, se valoren, ¿no? De una forma mejor. Bien, alfile 3, yo jugué con naturalidad, torre B8, está tocando el peón, en B2, y ahora dice B3, una jugada buena, defensiva, las blancas siguen amenazando, ganar aquí este peón, y las negras se ven obligadas a cambiar, y bueno, como veis, hemos llegado a una posición, bastante natural, las blancas han completado su desarrollo, en esto se basa, también la jugada alfile B5, tratar de desarrollar rápidamente, las negras se enrocan, torre C1, todo normal, y ahora las negras juegan D5, bueno, las blancas deben buscar un plan, para continuar en el medio juego, y normalmente en la Rosolimo, pues no existe, la posibilidad típica esta, de que por ejemplo, si tenemos un alfile aquí, en la casilla D3, y luego hacemos E5, y el alfile apunta ya al enroque, hacia H7, y a lo mejor hacemos un H4, bueno, este tipo de jugadas, pues, generalmente no van, dentro de la Rosolimo, porque el alfile recordemos, que va a B5, es la, la jugada de inicio, de esta variante, y si bien el alfil puede retroceder, en muchas variantes, incluso a veces contra A6, va a A4, y después viene a C2, pues no es lo más común, entonces bueno, aquí hay que buscar otro plan, yo trato de buscar una posición cerrada, porque tengo mis dos caballos, muy importante, si vosotros estáis jugando con blancas, y podéis lograr una posición cerrada mejor, ¿por qué? porque ya habéis cambiado, vuestro alfil en C6, las negras por su parte, deberían de tratar, de abrir el juego, porque, tienen, la pareja de alfiles, y en esta partida, pues yo tuve éxito, en mantener la posición cerrada, y en torre C2, con suma cautela, aguardando el momento, observen como las negras, no quisieron hacer D5, para cerrar la posición, lo que quieren hacer es F5, quieren cambiar, inmediatamente, para abrir, incluso doblar las dos torres aquí, las blancas tienen que estar alertas, y no pueden permitir eso, si las negras quieren abrir la posición, las blancas inmediatamente, la cierran, ¿por qué? observen el alfil ahí en C8, este es nuestro objetivo, de que este alfil no juegue, siempre, con independencia de, sea cual sea la apertura, hay que tratar de ajustar, el medio juego a las normas técnicas, aquí en la Rosolimo, es muy frecuente, que este alfil se cambie en C6, y que este alfil, quede no muy bien en C8, esto es muy importante, bien, bueno, la dama regresa, a D8, los negras quieren venir aquí a atacar, y yo me retiro a D2, ¿por qué? porque el avance F4 es inminente, en cualquier momento me iban a atacar aquí, me iban a ganar un tiempo, y yo pues, prefiero, ponerme aquí en D2, y ya, buscarle otra, otra ruta a este alfil, bien, H6, caballo C5, ¿eh? ahora se cambia, alfil por caballo, y observen que ha llegado a una posición de alfil de distinto color, pero en muchas, conferencias anteriores, incluso que ha habido de alfil de distinto color, cabe recordar de que, si bien en el final, esta, particular, temática del ajedrez, como lo son los alfiles de distinto color, pues en los finales, aumenta, multiplica bastante, la posibilidad de tablas, en el medio juego es, al revés, en el medio juego, pues, la, aumentan la posibilidad de desequilibrar la partida, bien, las negras en A5, caballo D4, y F4, con esta jugada, pues, las blancas siguen con su propósito de bloquear la posición, ¿eh? muy importante, hay alfiles de distinto color, pero, este alfil de las negras, no tiene muchas perspectivas, ¿eh? las negras en Torre A8, y ahora observen esta jugada, que puede parecer fea, y antiposicional, ¿por qué las blancas hacen A4? ¿ah? pues, porque a las blancas le interesa, mantener cerrada la posición, no quieren que ese peón, si yo no hago A4, las negras van a, ser A4, y van a tratar de buscar una ruptura, ¿eh? aquí en el flanco damos, entonces las blancas en A4, se han autocreado, una debilidad en B3, bien, pero yo he calculado, he pensado estratégicamente, más que calcular jugada, he confiado en mi intuición, y he pensado que, aunque las negras ataquen aquí este peón, a través de la columna B, las blancas lo van a poder defender fácilmente, por ejemplo, yo tengo ahora el caballo que lo protege, pero yo puedo poner una torre en C3, otra torre en F3, la dama en D1, si yo puedo proteger este peón con cuatro piezas, y, las negras jamás, van a crearle un peligro, entonces ahora, al hacer A4, curiosamente, también se ha creado una debilidad en A4, en A5, y, se ha quedado fijado este peón, de las negras, y bueno, pues ahí tiene una debilidad importante, bueno, caballo E7, las negras vienen aquí, a un punto muy bueno, que tiene el caballo en D5, torre C3, observen como, ahora, las blancas vienen, hacia el flanco rey, muy curiosa, la estrategia, en esta partida, como ahora, vienen las blancas en rey H1, y el objetivo de las blancas, es romper ahora el flanco rey, las blancas van a tratar, de hacer esta aguada G4, ¿cómo lo van a lograr? bueno, no es nada fácil, bien, de momento, miren como la torre retrocede, la torre, se reubica en G1, y ahora, es posible el avance de G4, bueno, esto plantea serios problemas a las negras, el avance G4, ¿por qué? porque si las negras, pues cambiaran peones, aquí en G4, que no es una jugada recomendada, las blancas podrían, si las negras capturan, las blancas podrían, capturar, y después, llevar su torre a G4, y doblar contra el peón de H6, y esto sería muy peligroso, porque obligaría a que las negras, debilitaran más su franco rey, por lo tanto, las negras tienen que resistir aquí, bien, las blancas, pues, observen como, se preparan para un posible, sacrificio, aquí en la columna, F5, las negras, lo defienden, pero al defenderlo, han dejado, un poco incomunicadas, a las torres, bien, entonces, ahora las blancas aprovechan, doblan, y cambian los peones, bien, al cambiar peones aquí, queda claro que las negras, no han llegado a tiempo, para, hacer lo que sería, la recaptura natural, G por F5, y entonces, tienen que, comer de caballo, pensar en las negras, que con esto llegaban al final, y solucionaban los problemas, eh, pero curiosamente, no, curiosamente las negras, van a perder el final, de una forma muy elegante, porque ahora las blancas, juegan al final, alfil C3, y comienzan ya, a especular, con el avance, del peón a E6, bien, este avance, del peón a E6, sería muy peligroso, eh, las negras, tienen que retirar su torre, pero al momento, que se retiran, las blancas entonces, presionan, sobre el punto, D7, y ahora, como, van las negras, a proteger ese peón, pues no es fácil, bien, la torre de 8, no podía, porque el alfil estaba tocando, aquí en A5, las negras, tienen que ir con alfil C8, y de nuevo, las torres han quedado, incomunicadas, ahora las blancas, rematan la partida, elegantemente, pese a que quedan pocas piezas, torre D6, y ahora, torre F6, y ahora, se está amenazando, el hack en F7, mate, o, primero, E6, seguida, de torre F7, que sería mate, bien, la posición de las negras, comienza ya, tienen que hacer esta jugada, que es desesperada, las blancas, pues, entonces, entran por la, por la columna H, realmente, hacen esta jugada, primero aquí, y, bueno, las negras, abandonan, porque van a perder, ya, material allí, si las negras juegan, peón por peón, torre por peón, jaque, torre H8, el alfil se cae, bien, y así, bueno, fue, pues, esta partida, en que las blancas, lograron mantener, una estrategia, bien coherente, vamos a ver, sin embargo, que en otras ocasiones, las negras, logran, en este tipo de posición, coordinar sus piezas, y abrir la posición, este es el siguiente ejemplo, esta partida, que, que, os, eh, voy a mostrar ahora, eh, la voy a mostrar, pues, rápidamente, solo, pues, hasta el, eh, hasta el momento, en que las negras, bueno, ya obtienen una posición, maravillosa, bien, E4, juegan las blancas, Michael Adams, un jugador muy fuerte, se plantean la Rosolimo, con negra, Radjavov, que es un experto, en la Pelican, y, eh, muchos jugadores, evitan la Pelican, contra él, con alfil B5, bien, C3, se parece, bien, de cierta manera, a mi partida, eh, las blancas, tratan de bloquear, eh, C4, miren, pero las negras, ahora, en vez de llevar el alfil A7, lo van a poner en D6, las negras, van a tratar, de abrir la posición, eh, las blancas, siguen manteniéndola, lo más cerrado posible, y ahora, en el momento, que las blancas, pensaban, que las negras, se iban, fíjense, vamos a retroceder, una jugada, eh, si las negras, no juegan bien aquí, si las negras, se ponen a la defensiva, imagínense, que jugaran, por ejemplo, D7, y las blancas, continuaran, pues, obligando, a que las negras, eh, pues, no sé, una jugada, por ejemplo, tipo D7, las blancas, alfil E3, amenazando alfil por C5, las negras, se ven obligadas, a hacer D4, las blancas, alfil D2, después, llevan su torre, a E1, y esto, se puede poner, muy malo, para las negras, muy malo, bien, eventualmente, torre A1, B3, alfil C1, eh, alfil A3, y las negras, caen a la defensiva, y caen muy mal, bien, pero, Rayabov, que es un jugador, muy fuerte, pues, estaba esperando, se da cuenta, de que él no puede caer, en esa dinámica, y abre la posición, él está sacrificando un peón, no le importa, de momento, quiere, obtener centro, quiere sacar a sus alfiles, y si esto ocurre, puede ser extremadamente, peligroso, bien, observen como ahora, las blancas, rápidamente, han captado la idea, vienen aquí a G3, a tratar de, de cambiar, el alfil aquel, pero, no llegan a tiempo, bien, las negras, ya están entrando, aquí en la posición, y ahora, bueno, la partida esta, las negras, podían haber ahora, tranquilamente, hicieron otra, que no era mala, pero podían haber, jugado tranquilamente, aquí E5, bien, esta jugada, si hubieran hecho E5, pues la ventaja, que, podían tener, era ya, realmente, eh, bien decisiva, porque, observen como, sale este alfil, eh, la dama, se puede quitar, buscando ataque, cosas, el centro, el peón, viene a E4, en general, las negras, tienen, tres peones, aquí, en la cuarta fila, es una, bien, una posición, bastante potente, eh, así que, bueno, pues, eh, este es un ejemplo, de como las negras, si, han logrado abrir la posición, vamos a ver otro ejemplo, de cuando las negras, no la logran abrir, y sin embargo, son las blancas, quienes la abren, en su propio beneficio, esta partida, eh, la juega Halifman, eh, ex campeón del mundo, contra Judy Polgar, él comienza de esta manera, cambia, eh, alfil por caballo, en C6, se enroca, y viene, aquí, se parece un poco, verdad, a la partida anterior, y, observen como, la, bueno, las blancas, quieren ahora jugar C4, es la idea, que tienen las blancas, aquí, jugar C4, y dejar este alfil, inútil, aquí, C4, después B3, y hacer una muralla, contra el alfil, de A6, que jamás, quedaría fuera de juego, esta es la idea, de las blancas, no quieren hacer E5, para no permitir el F6, como en la partida de Rayagos, quieren quedarse aquí, sólidos, si la negra, ahora hace, cualquier otra jugada, por aquí, sacan alfil de 6, o lo que sea, imaginemos, por ejemplo, que las negras, hubieran hecho alfil de 6, las blancas, podían hacer C4, de paso, están amenazando, dama A4, bien, y ante cualquier otra jugada, las blancas, harían B3, y tranquilamente, y lo tienen aquí, todo, muy bien controlado, bien, por eso, previendo, y para evitar este, C4, fueron las negras, quienes hicieron C4, la jugada, que también es lógica, porque, pretende, desdoblar sus peones, ¿sí? Pero, observen la forma, en que reaccionan las blancas, una forma, muy interesante, juegan E por D5, una jugada, que parece absurda, porque desdobla, los peones de las negras, porque abre la posición, que es lo que, nosotros sabemos, que debemos evitar, pero es que, en el ajedrez, no hay reglas fijas, y este alfil en A6, se ha quedado, en una posición, muy mala, pronto veremos, las negras, no deberían comer ahora, con el peón de E, porque viene torre 1, jaque, y ahí desarrollo, las negras comen, con el peón de C, y ahora, miren la jugada, que inteligente, que hacen las blancas, C3, una jugada, que está sacrificando, este peón, pero, ¿por qué se sacrifica, este peón? porque existe, dama A4, jaque, que es, pues una amenaza tremenda, para ganar el alfil, bien, las negras, tienen que defenderse, juegan dama A5, las blancas, entonces cambian, y ahora, sale dama E2, vamos a observar la posición, y darnos cuenta, de que las blancas, han jugado, aparentemente, en contra de la estrategia, que, deberían, plantear, es decir, no tienen la pareja de alfiles, y sin embargo, han abierto la posición, hemos dicho, que esto no es lo recomendado, ¿por qué lo ha hecho Halifman? ¿por qué es tonto? no, este hombre, fue campeón del mundo, lo ha hecho, porque se ha dado cuenta, de que las negras, tienen problemas aquí, de desarrollo, han priorizado, estas jugadas, de alfil, y de dama, lejos del rey, y entonces, pues, por tanto, las blancas, si se acercan aquí al centro, van a poder hacer, una ofensiva ahora, muy rápida, contra el rey de las negras, que fue lo que ocurrió, en esta partida, las negras, torre C8, para defender, este peón, y las blancas, que no se querían comer el peón, de todas formas, lo atacan, para distraer la atención, de las negras, la dama, viene a reforzar, el ataque al peón, pero ahora sale, el otro caballo, y observen, como ya comienzan, las amenazas, ¿eh? el rey de las negras, sigue en el centro, y ahora, pues se produce, el primer sacrificio, caballo por F7, una jugada típica, ¿no? hay un alfil colgando en D7, hay otro hack en G5, para capturar en E6, puede haber de todo aquí, las negras, bueno, tratan de, de sufrir, con lo menos que pueden, pero las blancas, ya, eh, han debilitado bastante, el rey de su rival, y, eh, bueno, acercan todas sus piezas, y, como, pronto verán la partida, pues va a terminar, brillantemente, ahora viene, este, segundo sacrificio, eh, un sacrificio, realmente, eh, eh, muy, muy elegante, ¿eh? Cabe que, que os preguntéis, bueno, y, y, qué pasaba, si, si las negras, pues, que, capturaban, el caballo, pues, por supuesto que no pueden hacerlo, porque está la dama aquí en H6, bien, pero ahora, eh, en realidad, bueno, claro, no es ningún sacrificio, es una jugada muy natural, y los negros, bueno, quedan ya en una posición aquí terrible, eh, porque caballo regresa, protege, todo el flanco rey, y bueno, las negras, pues, lo mejor que, que hacen, es, eh, abandonar. Bien, hubo una partida muy, pero muy importante, en, esta, apertura, Rosso Limo, que fue la que, enfrentó, a, Alexei Chirov, contra Peter Leco, en el año 2002, fue el torneo de candidatos, fue cuando, estaba aquel camino abierto, para jugar contra Kragnik, que fue Leco quien lo retó, eh, Leco se había preparado muchísimo, yo, cuando eso, eh, pues, estaba, eh, con él todavía, y, se preparó, estaba muy preparado en la pelican, se lo sabía todo, y Chirov, pues, jugó a la Rosso Limo, para evitar esto, Chirov no es un frecuente jugador de Rosso Limo, la utiliza solo eventualmente, por este tipo de circunstancias, jugó al fil B5, y Leco eligió la vieja variante con G6, bueno, como, podréis ver, pues, en esta variante, las blancas, eh, tratan ahora, Chirov quiere llevar, la Rosso Limo a su estilo, en lugar de enroquear corto, jugar tranquilamente aquí, en el centro, flanco dama, pues, Chirov quiere buscar un enroque largo, eh, que se ajuste a su estilo, eh, bien, Leco entrega a este peón, un pseudo sacrificio, porque si caballo por peón, caballo por peón, en el cuatro, y ahora, pues, Chirov busca este cambio de alfiles, y se enroca largo, eh, eh, observen, pues, que la posición, aparentemente, es, eh, interesante para las blancas, porque ahora pueden buscar, eh, G4, este tipo de cosas, a diferencia del dragón, se nota que falta el alfil en B3, ese alfil es importante, siempre en el ataque, pero bueno, a cambio, las negras tienen este alfil, en C8, que, parece que va a ser peor, pero bueno, Leco se percata rápidamente, y viene también al ataque, si se plantea la famosa lucha, del ataque, en roques opuestos, bien, peón, se aproxima a A4, y las blancas, claro, enfrentan un dilema, ¿qué será mejor? ¿dejar que este peón avance, o frenarlo en A3? Bueno, normalmente, es mejor dejar que el peón avance, porque si se frena, el peón en A3, entonces, que se crea, lo que se llama, un punto de ruptura, aquí en la casilla B4, y las negras, inmediatamente jugarían B5, y jugarían B4, bien, y, entonces, pues, claro, es una situación, que no, que no va bien, porque, claro, después que las blancas, pongan su peón en A3, y las negras pongan el peón en B4, pues esto, va a estar fatal, bien, realmente, la ruptura aquí en B4, puede ser temible, bueno, Chiro fugó caballo E2, quiere llevar su caballo a G3, para dar hack, y hacer estas cosas aquí, bien, muy peligrosas, aparentemente, cualquiera se hubiera asustado, miren, dama G5, las blancas comienzan ya, a tener un caballo saltarín aquí, puede ser aparentemente muy peligroso, pero el E4 no se inmuta, juega su torre a E8, y, entonces, bueno, Chiro se percata de que esos hackes no son nada, y quiere venir tranquilamente aquí, a poner su caballo, fuertemente, en C4, si el caballo se pone aquí, entonces, sí puede ser muy peligroso, porque luego el caballo puede venir a E3, y desde aquí, entonces, los dos caballos, podrían ir F5, bien, esto ya sería, ya, bastante preocupante para las negras, por ello, Leco juega A3, justo en este momento, y si ahora los blancas jugaban B3, que era lo normal, bien, entonces, si las blancas, pues, jugaran aquí B3, pues, la dama puede venir a D4, eh, amenazando mate, puede ser, bastante peligroso, eh, esta dama puede venir aquí, muy peligroso, si el caballo, viniera a C4, las negras también jugarían al fil E6, y el al fil toca, al caballo, que a su vez es el que, impide aquí en B2, y por tanto, las negras, pues, entrarían definitivamente en la posición de la blanca, bien, fue una jugada, muy importante el A3, en el momento justo, y Chirov no pudo hacer el B3, bien, como no pudo hacer el B3, tuvo que hacer una jugada aquí, muy desagradable, comer B por A3, eh, si las negras comen, torre por A3, caballo C4, pero Leco tranquilamente, pues, se olvida, de, de esta jugada, y hacia el fil E6, miren que fuerte, que bien jugado, está, eh, el flanco de damas, eh, de las negras destruido, completo, el flanco de damas de las blancas, ¿sí? está completamente destruido, eh, cuando esto ocurre, pues, eh, se dice que, este bando, ha perdido la batalla, en el, en el ataque de los, eh, flancos opuestos, y bueno, pues, ahora, eh, la partida ya queda, completamente encaminada, para las negras, muy bonita, como termina, torre por A3, dama por C5, dama B8, rey B2, caballo D7, dama E3, las negras, miren el caballo, por donde viene, caballo llega, eh, por A4, y ahora C5, jugada muy elegante, la partida es muy bonita, os recuerdo que siempre, las partidas se pueden descargar, bien, en el, el sitio del internet, Chess Club, eh, C5, una jugada muy elegante, rey C1, y C4, eh, ahora, pues, eh, las negras consuman, pues, la parte final, de su ataque, entran aquí, con todas las piezas, Chilos trata, bueno, de contraatacar, de hacer lo que puede, pero, llega este golpe, caballo E3, y, las blancas, abandonan, porque abandonan, bueno, pues, observen como, eh, se está amenazando, pues, de todo, aquí, realmente, la, la amenaza es, es grave, verdad, sobre, el, el punto C2, donde, pues, eh, eh, bueno, llegará, el, el, el mate, bien, hay partidas, eh, todo tipo de partidas, aquí, en la Rosolima, eh, partidas, por ejemplo, podría mostraros este ejemplo, de, una partida, entre Kasparov y Krasnick, en la que, eh, aparentemente, la partida, se, se iba a abrir, de esta manera, y sin embargo, eh, miren, de qué forma lo enfocó Kasparov, B4, eh, parece que las negras, han jugado, eh, su G6, la blanca han hecho C3, torre E1, eh, parece que la blanca van a ser D4, que es la jugada natural, bien, como se hace siempre, en estas posiciones, cuando la dama está en D5, pero Kasparov, hace, un recurso, pues, increíble, propio de él, B4, bien, para qué, pues es un gambito, es un gambito, para, eh, tratar, de obtener el centro, eh, si ahora, las negras, hubieran jugado, C, por B4, que hubiera hecho Kasparov, pues seguramente hubiera hecho D4, no, perdón, está el alfil entregado, primero, eh, haría, C4, cuando la dama, se moviera, pues, a algún lugar del mundo, entonces, después el D4, y a cambio del sacrificio del peón, pues las blancas, tienen un centro fuerte, y amenazarían también pronto, D5, eh, que sería, también una jugada, eh, muy poderosa, bien, por ello, eh, lo que os quiero decir, es que en la Rosolimo, no hay, ideas fijas, es decir, uno en principio, parte de unos conceptos determinados, que debe dentro de lo posible, respetar, si las blancas, eh, van a jugar alfil B5, si las negras, en alguna jugada, provocativa, de tipo A6, o algo así, pues le van a comer alfil por caballo, por supuesto, y, como las blancas van a quedar con dos caballos, y las negras con dos alfiles, pues entonces, es mejor para las blancas bloquear, mantener la posición cerrada, para las negras, tratar de abrirla, lo más posible, esas son las ideas generales, generales, pero, de acuerdo al curso que tome la partida, eh, uno, pues va a ir, eh, modificando la estrategia, para, eh, tratar de, de que la partida, se logre llevar a buen puerto, en este caso, como todavía no se ha cambiado, el alfil por el caballo, y ya prácticamente, no se va a cambiar, pues Casparo aprovecha, y trata de abrir la posición, con este gambito, que ha pillado a la negra, totalmente por sorpresa, alfil B7, alfil B2, ahora observen, que ahora, ya no se puede jugar, el C por, por B4, porque entonces viene C4, y entonces, claro, se abre aquí, y las negras, pues, perderían pieza, bien, entonces, bueno, las negras se enrocan, se amenazaba este C4, bien, Casparo lo hace de otra manera, ahora no gana pieza, pero ha logrado abrir la posición, favorablemente, en la dama de las negras, ha jugado, en varias ocasiones, esto, pues, no es una cosa, recomendable, no es algo que, que se puede hacer con frecuencia, y bueno, ahora viene D4, caballo C3, bien, las blancas han logrado, desarrollar todo, esto es muy peligroso, cuando las blancas logran tener, esta ventaja en desarrollo, las negras, no deben permitir esto nunca, deben tratar, siempre, de estar a la par del desarrollo, no en la cola del desarrollo, esto es muy importante, realmente bastante importante, entonces, hay que estar, bien claro en eso, eh, bien, las negras juegan ahora, torre de 8, pero, eh, Kasparov, bueno, ahora es que se decide, a cambiar a Phil por el caballo, ¿y por qué? bueno, porque se quiere abrir camino, rápidamente, con sus piezas, eh, miren la presión, que tiene aquí, en la columna E, las blancas ahora, con sus dos caballos, están tratando de abrir la posición, pero la están tratando de abrir, porque es que están avanzando, están obteniendo espacio, conviene nunca confundir los conceptos, no es que las blancas quieran abrir la posición, y, y, voluntariamente, hacer que este alfil de las negras, venga, aquí a G4, por ejemplo, eh, no es que las blancas quieran solucionarle ese problema, de obtener ahora un premio a la bondad, y, y resolver el problema de un alfil, que de momento lo tiene complicado para salir, pero se trata, de que con D5, las blancas tienen ya, grandes amenazas, aquí sobre el enroque, en la, el comienzo del final de la partida, eh, es decir, muy importante siempre, tener claro los conceptos, las negras, mmm, no tienen, nada que hacer, porque si no hacen esta jugada, las blancas, amenazan ya algo terrible, eh, de tipo caballo D4, de tipo caballo G5, las negras prefieren sacrificar este peón, hacen torre D6, en la creencia de que lo van a recuperar inmediatamente, pero, Kasparov entonces, lanza, su caballo a D5, y, remata la partida, con este, eh, brillante sacrificio, aquí, en E6, que las negras por supuesto no pueden capturar, caballo regresa, pero ahora, está completamente abierta la gran diagonal, y ya lo que se aproxima aquí, bueno es, una masacre, eh, y en esta posición, pues, Kragnik, eh, 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 optó por, eh, abandonar, bueno, esta es, eh, la esencia, de, de la, de la, de la rosolismo, puedo citar, eh, otro ejemplo más, de, precisamente de cómo jugaba Kasparov con negras, eh, eh, bien, eh, bueno, vamos a, a ver este, eh, nuevo ejemplo, en el cual, eh, bueno, pues, Kasparov enfrenta, la rosolismo, y la enfrenta de parte de Grichuk, potente rival, realmente, uno de los jóvenes, más imaginativos, y observen la variante, que hace Grichuk, retrocede, con su alfil, a, 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 a A4, eh, bien, retrocede con su alfil a A4, es una variante, pues, muy de moda, eh, muy de moda, las blancas, eh, que quieren hacer, bueno, quieren, pues, jugar como si fuera una especie de apertura española, en que el alfil regresa a C2, y luego hacen B4, eh, conservan el centro, bien, lo tienen todo aquí, pues, bien, eh, bien controlado, bueno, las negras comprenden que tienen que jugar con muchas actividades, eh, y, de momento juegan B5, eh, alfil C2, y alfil B7, es importante poder observar, como, eh, mientras que las blancas, han desarrollado por completo su flanco rey, las negras lo que han desarrollado es su flanco dama, eh, así que ahí, eh, ha habido que, un criterio dispar, no, a la hora de elegir el desarrollo, las blancas, tienen sus piezas aquí, todavía, atoradas aquí en el flanco dama, mientras que las negras, donde tienen sus problemas, es aquí en el flanco rey, cuando esto ocurre, en una partida, es decir, no hay simetría, eh, la partida está muy abierta, pues hay que tener mucho cuidado, hay que, estar con los ojos bien abiertos, porque, puede ser caldo de cultivo para lances tácticos, eh, puede ser muy peligroso, bien, las blancas juegan ahora dama e2, se ve que están preparando, eh, el avance con d4, y la negra se anticipa, o sea, vienes con d4, pues, yo, voy para allá también, eh, las blancas, quieren cerrar, ¿qué quieren hacer ahora las blancas? tranquilamente, d4, si las blancas logran hacer d4, van a llegar a una especie de francesa, eh, Winauer, con, varias diferencias importantes, si en el lugar del peón, doblado, aquí en c3, que ocurre en la Winauer, cuando las negras hacen alfil b4, alfil por c3 hack, etc, etc, las blancas ahora simplemente tendrían, una sólida cadena de peones, peones en b2, c3, d4 y e5, bien, sería importante, el alfil aquí en c2, estaría presionando por esta diagonal, y después del d4, pues el alfil en c1, también estaría presionando, es decir, los dos alfiles, cuando juegan por diagonales adyacentes, crean mucho peligro, en esto puede ser muy, pero muy peligroso, realmente, evidentemente, bueno, las negras se adelantan, por tanto, es en d4, las negras están atentas, las negras las lleva Kasparov, y él sabe, porque él juega esto con blancas, porque él sabe que con negras, no puede permitir, que las blancas se coloquen, con esa ventaja en el centro, que no logren consolidar bien su centro, y busca, pues él, también, ganar espacio, e impedir que la blanca haga en el d4, si las blancas juegan ahora d3, bueno, frena la expansión de las negras, todo eso, pero que ocurre, que dejarían encerrado, a su propio alfil, en c2, por tanto, las blancas tienen primero, que jugar su alfil a e4, y posteriormente, es, que van a poder hacer el d3, pero Grichuk, quiere un poco más, en lugar de d3, que hubiera sido, pues, tranquilamente, recomendable, para jugar, bueno, una posición, natural, natural, ahora, las blancas quieren hacer e4, quieren hacer a4, y quieren buscar, pues, complicaciones, problemas más rápidos, concretamente, están tocando aquí, el punto de b5, las negras, de nuevo, tienen que tratar de jugar, de la forma más ágil posible, Kasparov era un experto en eso, en jugar con agilidad, b4, d3, finalmente las blancas en d3, aparentemente, han creado una casilla, aquí, para, su caballo, en c4, y bueno, las negras en dama c7, están tocando aquí, a este peón, y ahora las blancas, juegan f4, bueno, esta jugada de f4, fue mala, la jugada, c4, no fue buena, las blancas, tenían que, que haber jugado, de otra manera, era, preferible, que las blancas, hubieran jugado, en lugar de f4, hubieran jugado, su dama a h5, desde aquí, de h5, defienden el peón de e5, y al mismo tiempo, tratan de debilitar, un poco, el flanco rey, de las negras, no es que dama h5, sea nada extraordinario, pero, el objetivo, sería, evitar, este f4, por qué, por qué, porque f4, ha dejado, una debilidad, aquí en e3, una debilidad importante, que es, Kasparov, pues, se percata, observen, que ya las negras, están amenazando aquí, sacrificar su dama, en c1, que sería, un sacrificio, muy potente, porque después, dejaría clavada, esta torre, y después, le permitiría, entonces, entrar al caballo, con, absoluta, facilidad, en e3, al no existir, este alfil de c1, caballo, d2, entra el caballo, torre f3, y ahora, alfil por alfil, y en esta, es una jugada, eh, muy importante, porque, el alfil, era la única pieza, de las blancas, que, que estaba ahí, si las negras, toman ahora, con el caballo, si las blancas, toman con el caballo, en e4, si arriesgan, a que las negras, hagan un poderoso, sacrificio de dama, con dama, por alfil jaque, por tanto, las blancas, comen de peón, para que el caballo, siga custodiando, aquí esta casilla f1, eh, si las negras, sacrifican, dama por alfil jaque, torre por dama, torre por torre jaque, en c1, re bien f2, y bueno, de momento, no pasa nada, eh, de momento, no pasa nada, bien, entonces, eh, bueno, ahora reacciona, Kasparov, muy brillantemente, con d3, se ven esta jugada, que es una jugada, muy, eh, muy agresiva, eh, ¿para qué esta jugada? ah, pues, para abrir, la diagonal, que, viene, contra, el rey de las blancas, el caballo, por supuesto, esto es intocable, si llama por caballo, sigue alfil c5, se perdería esta pieza, las blancas, deben, de capturar, en d3, y, eh, bueno, ahora, las negras, juegan caballo c2, y caballo e1, miren, que bonito, eh, maniobra típica de Kasparov, que le permite, bueno, ganar la calidad, cuando se gana la calidad, estas posiciones están abiertas, las cosas, pintan mal para el rival, y aunque, Grichuk, intentó, pues, allá, eh, hacerlo, lo más posible, pues, Kasparov, rápidamente, se, se puso aquí las pilas, y, se enrocó, y vino rápido con sus torres, y bueno, el final realmente, eh, fue un final, en el que, eh, como veremos, Kasparov, no tuvo, eh, ningún problema, para, imponerse, fue simplemente, eh, preparando, eh, las condiciones, hasta que, eh, penetró aquí, con su torre, observen la jugada, torre C2, vamos a verla, repetida, torre C2, muy elegante, la torre está clavada, aquí en D1, y, ya la, después que esta torre, penetra, pues, aquí, ya realmente, las blancas intentan, eh, entrar allí, pero no pueden, no llegan a tiempo, eh, Kasparov, pues, viene con su peón, pasado, y cuando las negras lo capturan, pues, le, eh, le esclava aquí, y, bueno, ya con una pieza de menos, pues, Grichuk tuvo que, eh, muy pronto abandonar, no había, hizo bueno lo que, en realidad, lo que más podía hacer, eh, con su, con su, con sus piezas aquí, pero, bueno, ya realmente, eh, no pudo más, bien, vamos a resumir, eh, la variante, variante Rosolimo, eh, vamos a recordar, que comienza, después, que las blancas juegan al fil B5, en la tercera jugada, a partir de aquí, esta es la teoría, fil B5, las negras deben decidir, qué hacer, bien, normalmente hacen E6, también pueden hacer G6, y si las negras jugaran G6, lo mejor, es, no jugar como hizo, eh, Chirov, con estos D3 y cosas, y no tranquilamente, enrocarse, las negras juegan al fil, G7, y C3, ¿ok? a partir de aquí, la blanca quieren hacer, su, su D4, quieren abrir la posición, eh, con el centro, aprovechando que, tienen sus piezas aquí, bien puestas, y bueno, esta sería ya, una partida, eh, bueno, una de las variantes típicas, las negras pueden, eh, hacer caballo F6, esperar ahí, tranquilamente, o pueden hacer E5, que también es una jugada, eh, posible, a veces contra E5, las blancas hacen unas continuaciones de gambito, hacen D4, comen, comen, el peón viene E5, o al fil F4, en líneas así, pues muy agudas, eh, pueden ocurrir aquí, fíjense como la posición puede ser, muy abierta, muy, muy complicada, bien, si, si se juega así, eh, con idea de poner al fil en D6, y todo este tipo de cosas, o como puede ser, eh, bien cerrada, si las negras lo que juegan es caballo F6, vienen aquí, y posteriormente, eh, se enrocan, bien, en este caso, eh, pues, la blanca es en caballo C3, y en caso de, de que las negras jugaran D5, entonces, si le harían al fil por caballo un C6, y E5, bien, este tipo de variantes así, son muy temáticas, eh, la negra es en D5, fil por caballo, peón por E5, caballo regresa aquí, viene a C7, viene a E6, la blanca aquí, pues, tratan de poner su, su alfil en E3, su torre en C1, eh, para atacar allá en, en C5, su casilla C5, y en esta es una, esta es una, bueno, de las posibilidades importantes, la otra, pues, recordemos que es jugar E6, las negras, aquí, en lugar de G6, juegan E6, es una línea más moderna, las blancas pueden ahora, si quieren capturar inmediatamente, y enrocar, o pueden hacer, eh, C3, realmente, o pueden enrocar, eh, he mostrado, varios ejemplos a lo largo de, de esta conferencia, eh, algunos con C3, algunos, con enroque, es, bueno, una línea muy de moda, hay muchas partidas, y, aunque no hay teoría, si es a la jugada 20 o 30, pero si se recomienda, sobre todo, dominar las ideas estratégicas, de este planteamiento, antes, de, eh, eh, comenzar, a emplear, eh, esta variante, que es, bueno, siempre, una variante, importante, eh, tanto, repito, para blancas, como para negras, si usted con negras, quiere jugar la pelicán, tiene que saber, tener una variante, determinada, para, lista, para enfrentar a la rosolismo, si por el contrario, uno con blancas, es quien quiere jugar a la rosolismo, entonces, debe tener, más o menos, una variante, lista, contra cada una de las posibilidades, de las negras, si es igual en G6, si es igual en G6, eh, basta estudiar algunas posiciones, no, tampoco volvernos locos, y comernos la mega base de datos, eh, ahí, de principio a fin, no, tranquilamente, sobre todo, captar las ideas, y, ese tipo de, cuestiones, que son, siempre las que nos iluminan, en una, en una variante. Bueno, pues ha sido una, conferencia acerca de la, variante rosolismo, en la defensa siciliana, que he impartido, eh, directamente, desde Barcelona, para, eh, todos, los usuarios, de, la Federación Catalana, de SCACs, a los cuales, pues aprovecho una vez más, para saludar, y despedirme, hasta, una nueva ocasión. Un saludo.